El 5 de junio de 1981 se descubrieron los primeros casos de SIDA. Desde entonces, aproximadamente 33 millones de personas han muerto por esa causa. En la actualidad se estima que 38 millones de seres humanos viven con VIH en todo el mundo. En El Salvador, desde el año 2008 hasta el 2018, se registran 16.449 personas que viven con VIH, mientras que los datos de personas que el Ministerio de Salud atiende y da seguimiento con terapia antirretroviral es de 9.100 personas. Es decir, el VIH continúa siendo uno de los mayores problemas para la salud pública mundial. Sin embargo, gracias a los avances científicos, la infección por el VIH se ha convertido en un problema de salud crónico, pero llevadero, que permite a las personas que viven con el virus llevar una vida larga, saludable y normal. Sin embargo, a nivel social no vemos los avances que se dan a nivel técnico. La imagen negativa de la enfermedad se ha mantenido a pesar de los importantes avances en el tratamiento y mejora en la calidad de vida de los pacientes. La estigmatización y la discriminación a las personas portadoras de VIH-Sida a nivel global sigue siendo uno de los principales problemas. Todavía existen personas que opinan que el VIH es una enfermedad inmoral y que es el resultado de una conducta reprochable. El sostenido prejuicio social hacia la enfermedad ha provocado el rechazo a personas diagnosticadas desde que fue descrita en la década de los 80 y se mantiene presente hasta la actualidad. Tres son los contextos en donde ocurre más fuertemente la discriminación a personas que tienen VIH-Sida. El primer ámbito es el sanitario. Aquí es donde se describen los más graves atropellos a los derechos humanos en personas portadoras. En segundo lugar, en el ambiente sociodemográfico. Y en tercer lugar, en la propia familia. Es decir, todavía hay mucho camino por recorrer. El VIH-Sida no se transmite por un apretón de manos, ni por un abrazo, ni por estar al lado de una persona. Solo quien ha padecido esta enfermedad o ha tenido algún familiar que la padece, sabe que la discriminación mata tanto como la enfermedad. Para mejorar esto, se deben concentrar los esfuerzos en educar a la gente sobre el VIH. Así se previene la enfermedad, pero también los Estados tienen la obligación de difundir una imagen positiva sobre los portadores, mostrando la mejor en la calidad de vida de las personas que acceden al tratamiento de manera oportuna. Esto también puede contribuir a crear nuevos significados sobre la enfermedad que no solo generen mayor conocimiento social, sino un cambio de actitud general que favorezca los valores sociales como la solidaridad y el respeto por los derechos humanos de las personas enfermas. Y por último, también se requiere estrategias de capacitación permanente al personal sanitario, no solo en aspectos técnicos procedimentales relacionados con la enfermedad, sino orientados a la dimensión ética de la atención, enfocándose en la bioética y en los derechos humanos de las personas pacientes de VIH-Sida. ¡Gracias!